Te dije que todo iba a salir bien. Y mira, tenía razón. Eso es verdad. ¿Crees que don Caramán vuelva a estar tan saludable como antes? No te preocupes. Don Caramán es uno de los hombres más fuertes que conozco. Antes de que cualquiera se dé cuenta, estará aquí igual que siempre. Tú siempre sabes cómo hacerme sentir mejor, Selim. Me alegro de conocerte. Soy tu amigo, Nasli. Para eso estoy. Selim, tu mamá te está buscando por todas partes. No, acabo de hablar con ella. Te digo que tu mamá te busca, Selim. Voy a ver qué es lo que pasa. Después hablamos. Está bien. Adiós. Después hablaremos tú y yo. ¿Podrías dejarme pasar? ¿Por qué tengo que dejarte pasar? Eres tú la que se cruza en mi camino. Sé perfectamente lo que intentas hacer. ¿Y qué es lo que intento hacer? Sé que quieres quedarte aquí, pero estás cometiendo un error, niña. Selim es hijo de los sirvientes. Si te quedas con él, serás una sirvienta como su mamá. Deberías planear mejor tu estrategia. Selim, no me malinterpretes. Fuiste muy clara con respecto a todo. No veo cómo podría malinterpretarse. Señorita Negir. ¡Kerem! ¡Kerem! Me alegra verte. ¿Cómo estás? Estaré bien cuando encontremos a Maksud. Estoy seguro que lo encontraremos, pero no puedes meterte en problemas. Ten cuidado. No te preocupes, amigo. Kerem, sabes que siempre estaré a tu lado para ayudarte. Sí, pase lo que pase. Lo sé. Muchas gracias. ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿La señora Defne volvió a decirte algo? No, hijo. Estoy acostumbrada a la señora Defne. Ya ni siquiera me importa. Pero ahora escuché las humillaciones de esa niña. Mamá, no entiendo de qué estás hablando. Escuché lo que Negir le dijo a la hermana de Elif. Mamá, olvídate de ella. No le des importancia a lo que diga esa gente. Mírame, a mí no me importa. Pero a mí sí me importa. Tu padre y yo nos hemos esforzado mucho para que nadie te trate así. Y ahora escuché lo que dijo esa niña. Lo siento, hijo mío. Es que me duele. Mamá, deja de llorar, por favor. Mi papá solía decir que un hijo hereda las posesiones y el destino de sus padres. Que éramos obreros y no podíamos pretender nada más. Mi hijo será ingeniero, pero no importa. Te siguen viendo como el hijo de la sirvienta. Más por favor. Más por favor. CC por Antarctica Films Argentina